Esta película narra la historia de un cazador de vampiros, que gracias a su trabajo pone en peligro a su familia y ahora tendrá que salvar a su esposa e hija. Esto es, turno de día. Antes de iniciar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y deja en los comentarios que otra película te gustaría que resumiera. La película inicia con nuestro protagonista, Bud Jablowski, quien es un limpia piscina o eso le dice a su familia, ya que en realidad su verdadero trabajo es ser cazador de vampiros, por lo que entra a una casa donde encuentra a una tierna ancianita, la cual en realidad es una vampira, por lo que empieza una pelea con ella. Víctor Tras asesinar a la viejita vampira, aparece el cuidador de esta, pero ya Bud estaba preparado para eso, así que lo asesina. Luego le saca los colmillos a ambos para poder venderlos. Tras esto, Bud va a recoger a su hija, la pequeña Paige. Luego de pasar el día con su hija, Bud la regresa con su madre, la ex esposa de Bud llamada Jocelyn. Esta le notifica que venderá su casa y se mudará a Florida junto a su madre, esto porque la colegiatura de la niña no ha sido pagada, por lo que Bud debe buscar 10 mil dólares para poder pagar todo y así impedir que su familia se vaya. Debido a eso, se dirige con su amigo llamado Troy, que compra colmillos de vampiros, pero este se lo quiere comprar a muy bajo precio, así que Bud no se los vende. Luego conocemos a Audrey Sam, quien es una vampira que llega a casa de la viejita y la encuentra muerta, así que le ordena a sus hombres que busquen al culpable. Como Bud se fue a buscar ese dinero, buscó a Big John, quien será su garante para poder regresar al sindicato de cazadores, esto porque Bud fue expulsado en el pasado, por no respetar las reglas. Luego de una gran charla, el jefe del sindicato le da una nueva oportunidad, pero solo una, ya que si comete un error lo echará. Además, Bud tendrá un compañero, el cual es Seth, quien es un oficinista y nunca ha estado en trabajo de campo. Ahora con su nuevo compañero, Bud va a cazar vampiros, por lo que persigue a un sujeto que alimenta a unos vampiros jóvenes, que al ser jóvenes no saben cazar muy bien. Bud entra a una bolera que está infectada de vampiros jóvenes, así que le pide a Seth que se quede en el auto. Entonces vemos a Sam ir con Troy, a quien le saca la información necesaria para encontrar a Bud. De regreso a la bolera, Bud pelea con unos cuantos vampiros él solo, pero a pesar de que esos vampiros eran jóvenes, eran demasiados para él, así que se mete en problemas. Ahora, por órdenes de su jefe, Seth entra a la bolera para ver qué está haciendo Bud, así que le encuentra casi siendo mordido por un vampiro, y a pesar de que Seth es un inútil, le ayudó y así se deshizo de los vampiros. Debido a que Seth nunca había tenido experiencia en combate, se orinó encima, por lo que Bud tuvo que llevárselo en la parte trasera de la camioneta. Al dejarlo en su casa, nota que la libreta de Seth se quedó en la camioneta. Aquí ve que este ha estado anotando todas las faltas que ha cometido Bud. Luego vemos a Bud llegando a su apartamento, pero choca con una nueva vecina llamada Heather, quien le dice que es una enfermera. Al día siguiente, Bud y Seth van a buscar a Troy para saber dónde hay más vampiros, pero lo que encuentran es una masacre, y ve que con colmillos está escrito su nombre. Seth le pide que deben llamar al sindicato y reportar todo, pero Bud no quiere, ya que si lo hacen todo se hará burocráticamente, y tardaría mucho para cazar a los culpables, y él no tiene mucho tiempo que digamos. Tras esto se dirige a una casa que le indicó Big John, pero aquí encuentra a los hermanos Nazarian, así que Bud, Seth y los Nazarian se unen para acabar con el nido de vampiros en esa casa, y aquí tenemos la mejor escena de acción de la película. ¡Gracias! Luego de la pelea con los vampiros, Bud va a visitar a su hija y a su ex esposa, así que se lleva a su hija a una fiesta de cumpleaños, pero aquí recibe una llamada de Sam, quien lo amenaza, por lo que Bud se lleva a su hija, sin embargo llegan unos vampiros, por lo que tienen una persecución. Tras deshacerse de los perseguidores, Bud llega a casa de su ex, pero aquí San tiene a su ex atrapada, y también lo atrapa a él y a su hija. Además, no cuyo a Seth, aquí Bud le cuenta toda la verdad a su familia, ya que él siempre le dijo que era un limpia piscinas, pero en realidad es un cazador de vampiros. Sam le dice a Bud que va a convertir a su hija y hará que ella se coma a su madre, y le dice que lo va a dejar vivo ya que ha convertido a Seth, y se lo va a dejar como almuerzo. Al despertarse Bud, le cuenta lo sucedido a Seth, y este instintivamente trata de morderlo, por lo que Bud le corta la cabeza con un machete. Pero a pesar de eso, Seth continúa con vida, así que se vuelve a poner la cabeza, y ahora no trata de morder a Bud, sino que lo va a ayudar para eliminar a Sam y salvar a su familia. Así que se ponen en marcha, pero primero van donde Heather, ya que ella fue la que le avisó todo a Sam. Aquí, Heather le explica que ella no es mala, ya que solo la obligaron porque Sam la convirtió. Además, le explica la razón por qué Sam busca venganza, ya que la ancianita del principio era la hija de Sam. Ahora los tres se dirigen hacia donde Sam llevó a la familia de Bud. Al llegar al centro comercial, este lugar está repleto de vampiros, y sin ninguna explicación, ahora Seth es un gran peleador. Pero a pesar de contar con Seth y Heather, los vampiros eran demasiado, así que los acorralan. Pero en eso llega Big John con la entrada más épica de la película. Gracias a la ayuda de Big John, los muchachos entran al santuario de Sam. Aquí dentro tienen dificultades, por lo que Big John se sacrifica para salvar a Bud. Ese es un verdadero hombre. Gracias al sacrificio de Big John, Bud logra cruzar, pero ahora se encuentra con la mano derecha de Sam. Así que aparecen Heather y Seth para pelear con él. Por esto, Bud llega donde Sam, así que tienen la pelea final. Sin embargo, la ventaja era muy evidente, ya que Sam es demasiado fuerte. Así que le da una paliza a Bud, por lo que Jocelyn trata de ayudarlo, pero no funciona. En eso, Seth y Heather acaban con la mano derecha de Sam. Pero cuando Sam iba a matar a Bud, cayó en una de sus trampas, la cual le arranca la cabeza. Acabando con ella de una buena vez. Luego de esto, llega al sindicato para limpiar el desastre. Entonces Bud se va junto a su familia. La película termina con Big John saliendo de la alcantarilla. Así que sobrevivió. ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos!